...o en el evento. Muchísimas gracias a nosotros por lo que nos venís. Gracias a ti. Sí, te quiero descansar para el Instituto... No se oye bien, ¿no? ¿Se oye? Se oye bien. ¿Regular? ¿Ahora? ¿Sí? Vale, pues... Bueno, el título de descansar... Desde todo, pues nosotros llevamos como ya seis novelas escribiendo a cuatro manos. O sea que creo que podemos hablar sobre las dificultades y las personas que tienen. Supongo que además, si estáis aquí, es porque es una tentación que a lo mejor habéis sentido o de intentarlo. En nuestro caso vino... ¿Y que no os recomiendo? Bueno, yo en cambio sí. En nuestro caso vino solo... Bueno, ¿qué tal o quieres contar? Sí, nosotros empezamos en el mundo del cortometraje, del guión. Estuvimos durante muchísimos años trabajando como guionistas de cortometraje, directores. La verdad que nos fue muy bien, ganamos un montón de premios. Y llegó un momento en que decidimos profesionalizarnos, empezamos en el mundo del largo. Y vendimos varios guiones. Estuvimos trabajando también en desarrollo de guiones, desarrollo de proyectos. Pero nos dimos cuenta enseguida de que había un problema con la industria. Y es que los proyectos, a pesar de que se vendían y que se desarrollaban... Y que estaban siempre, siempre, siempre a punto de llegar a un buen término... Siempre ocurría algo y el proyecto se maturaba. Esto duró como tres años o así y, bueno, ya decidimos que no podíamos seguir trabajando así porque no llegábamos a ningún sitio. Y entonces decidimos, bueno, pasar, aprovechar todo el material que teníamos, que teníamos material inteligente... Y pasar todo este material de guiones a lo que era. Había unos proyectos súper interesantes que nos apreciaban mucho. Hay que tener en cuenta que estoy hablando de la época de médico de familia. En fin, no eran proyectos demasiado... No sé cómo llamarlos. Modernos. La televisión de entonces era una televisión muy clásica. En cuanto presentaba un proyecto que tenía los efectos especiales, se echaban las manos a la cabeza. Nadie sabía de poner a los efectos especiales. La CGI, las pantallas verdes, lo tenían idealmente en ediciones. Presentar un proyecto, por ejemplo, que tuviera algo de ciencia ficción o de un cierto género que no fuera la comedia de familia, les parecía disparar. Y entonces, bueno, pues estuvimos desarrollando estos proyectos y tal y decidimos que íbamos a pasarlos a la novela. Y ahí empezó un cierto... Bueno, pues un proceso de adaptación. Porque no lo vimos que en el guión, que por su propia naturaleza no tiene al espectador como fin, sino al equipo de rodaje que va a llevarlo, va a transformar ese mensaje en una película. Y la novela cura, casi puro estilismo, ¿no? Tiene contenido, pero hay una parte formal, estética, que es muy importante. Y eso haciéndolo, ¿cómo lo hacían? Yo escribo un párrafo donde escriba el siguiente, yo escribo un capítulo donde escriba el siguiente... Bueno, en guión es como bastante habitual. Entonces el método estaba bastante hecho, aparte pues es lo que ha dicho José, que en guión es una guía, no tiene un estilo final. Entonces a la hora de enfrentarnos a escribir... Lo primero que hicimos es justamente esta novela, nuestra rica novela. Era un proyecto de serie ambientado en Madrid en el siglo XIX. A partir de un fenómeno real que se llamaba, no sé si suena, el evento carne, entonces fue una tormenta solar que fue por todo el planeta, con oloras oleales... Y estropeó lo que en ese momento era el telégrafo, que era lo único tecnológico que había. Luego se ha hablado de ello, de series como el drama Pabón, porque es verdad que si volviera a ocurrir un fenómeno de esas características, pues sería... Internet, en fin, serían un poco las comunicaciones. En la primera época, estábamos en 1850 y solo había el telégrafo, que fue lo que se estropeó. Y bueno, a partir de ese suceso, nosotros recreamos... Habíamos escrito un guión en una serie bastante compleja, con partes fantásticas... Era una época muy atractiva, que nos interesaba mucho, había sociedades secretas, reales... De alguna manera, que teníamos la intención de adaptar todo el universo del Sherlock Holmes del nombre pictoriano y llevarlo a Madrid, ¿no? Madrid que no era costumbrista como el verano, sino un Madrid un poco misterioso, ¿no? Un poco de crímenes, términos paranormales que eran ambivos, no se sabía si es eso o no, investigaciones criminales, en vías a la criminalística... En fin, aprovechar todo ese momento para transformar el Madrid clásico que todos conocemos por Carlos en un Madrid oscuro, ¿no? Un Madrid, bueno, pues de una serie que se lleva un tanto ahora... Un poco... Más gótico, ¿no? Y bueno, todo será muy novedoso para las culturas en ese momento, especialmente lo que ha dicho José, los centros digitales todavía no estaban bastante avanzados, nos miraban un poco como a... A ver... Y a nosotros nos encantaba el proyecto, entonces, pues nos lanzamos a pasar la novela y nos encontramos con distintos dos problemas. Uno era, pues, si lo íbamos a hacer los dos, pues solo uno de los dos, es lo primero que nos preguntamos. Hasta entonces haríamos trabajado juntos, llevábamos, pues, veintipico años, ya que es un trí, y nos daba pena, pues, empezar alguno por separado, ninguno quería bajarse del carro, y nos dijimos, bueno, pues vamos a ver si intentamos un método para escribir juntos también literatura. Claro, la primera curiosidad es, en literatura hay gente que escribe a cuatro manos, ¿esto es posible? ¿Es muy raro? Entonces, bueno, investigando un poco, sí que vimos que hay muchos más ejemplos de los que parecen. Por ejemplo, os digo, algunos muy, muy famosos, José Borges y Biel Casares, escribieron bastante juntos a cuatro manos. De hecho, se inventaron, les inventaron un escritor fantasma que se llamaba Horacio Augustos, y, bueno, que le dieron hasta una personalidad, y, bueno, que le dieron hasta una personalidad, etc. Luego también... Decían que era un tirano, porque se presentaba medio la lucha a exigirle que escribiera, ¿no? Y que, bueno, tenían que ser lo que quería, porque había que dejarse llevar por este estipo fantasma, ¿no?, que para ellos era una cosa súper, que es una cosa que preguntamos nosotros, ¿no? Súper real. Ese tercer escritor, del que luego lo haremos, tiene muchísima presencia. Sí, la cosa fantasmal sucede. Luego, si queréis, nos preguntar. ¿Especialmente creas una especie de fantasma común? Bueno, entendemos, al haber hecho lo mismo que ellos, entendemos por qué crearon a este Horacio Augustos el fantasma. Luego, también, en un rango no tan amistoso, porque, bueno, que se vi en casa, sino mi amigo, se lo hacía por placer, pues estuvieron Alejandro Núñez, los tres mosqueteros, el ron de Montecristo, muchas de esas novelas más famosas, pues escribió con otro señor menos conocido, se llama Augusto Núñez, y que al final, pues, aunque ellos tenían un trato, al final acabaron en juicio. Augusto se refirió dinero, pero al final quería también que su nombre constara, se enfadó y lo llevó al juez. Y Dumas, bueno, este fue el primer negro conocido de la historia. Es un poco, es un chiste, un poco de racista, porque eran dos negros, porque Dumas también. Su abuelo, el abuelo de Dumas, no sé si lo sabes, era mi negro. Y, bueno, depende un poco al peor negro que era. Maquén lo llevó a juicio porque efectivamente le hacía todo el trabajo duro, el trabajo de la miaja de la novela, la estructura, la documentación, el establecer toda la base de la novela. Y el otro con lo visto venía y ponía su linda maestra y el consejero que se llevaba la gloria del proyecto. Y, bueno, fue el primer negro literario que perdió el juicio y el juez dijo que no, que la novela se venía en el nombre de Dumas, que era el que le daba la página. También era otra época y el que se ha estado todo emocionando. como ahora, y celebración de otra manera. Y luego lo que otro, el tercer caso, es que hay bastantes, pero otro tercero que nos daba la atención, que es bonito, es la generación de los pícnics, que igual a que igual a Rose, cuando no eran nada anuncios, pero eran amigos, escribieron una primera nubela juntos y el caso es muy llamativo porque lo que hicieron fue contar juntos un crimen en el que habían estado metidos, un asesionado. Ellos vivían un cumple en cumple en el desastre y uno de sus mejores amigos asesinó a otro de sus mejores amigos por un asunto de enamoramientos, una cosa que la época se entendía como bastante sólida, además, el caso es que acabaron acusados en juicio y se pasaron un tipo de la cárcel. Este amigo se lo contó a aquel lugar, que el lugar fue medio borracho a contárselo a burros y estuvieron todo el día de juerga, borrachos, de prostituta, borrachos otra vez, de prostituta, borrachos otra vez y en ese, más, desarrollaron la idea de sacarnos novelas de estos, ¿no? En la que van a contar el crimen que les acababa de contar su amigo, ¿no? Que es una cosa un poco disparatada. Sí, y bueno, pues como ves, son dos historias bastante particulares. De alguna manera, no sé cuál será la nuestra. Claro, la gran pregunta, que supongo que se hará mucha gente, es ¿cómo conseguimos desarrollar por fin a novela? El proceso fue terrible, la verdad. Estuvimos bastantes meses desarrollando un sistema que no funcionó, en el que tuvimos que tirar todo lo que habíamos escrito, no pudimos aprovechar nada, aquello no funcionaba, se notaban las dos voces, hablo de las dos voces del narrador, ¿no? Del autor, del escritor que está detrás. De manera que se notaban claramente los cortes cuando pasaba de un escritor a otro que no lo sabe. Nosotros queremos eso, nosotros queremos que el escritor se ponga a leer, se vea metido dentro de la historia y no se entere, nos sacamos para la cuarta parenita, se vea inmenso nuestra historia, cierra la novela y no se haya parado a pensar en ningún momento quién de los dos, de estos dos, ha escrito qué parte, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Desarrollamos un sistema, valiendo del Word, del Word of Office, en el que establecemos un sistema de colores. Bueno, siempre quedábamos, estableciamos una especie de estructura maestra, línea maestra de cómo iba a ser la novela y qué punto iba a seguir, en términos bastante generales, para no nos preguemos nosotros mismos una cosa muy frica. Y entonces, quedamos siempre, normalmente, como vamos a hacer, o a pasear, y ahí desarrollamos un poco qué vamos a hacer cada uno. Yo hago la escena en la que Fulanito llega y se encuentra al ángel caído que acaba de caer del cielo en la prisión. Y tú luego haces la escena en la que el director lo sacan de la cárcel, lo sacan de la cama y lo llevan al palo y se encuentran al ángel caído. Ahí cada uno roto trabaja con un escritor al uso, se sienta en su soledad, con sus miedos, con sus compresiones, con sus problemas y se pone a desarrollar la escena. ¿Dónde está la gracia? ¿Dónde está la gracia? Que cuando termina esa escena se la pasa al otro para que la correja. En aquel momento lo fuimos por medio, le mandaba, si lo hacía yo, le mandaba a un ente el documento por medio. Y entonces ella lo corregía. Lo corregía con un sistema de colores. Si cambias algo de sitio usas el color azul. Si pones algo nuevo usas el color planal. El tachado está subrayado en un pie, o sea, en un fosforito de este pie. Hay un problema de forma en esta frase es fosforito verde. Hay un problema de contenido en esta frase es fosforito amarillo. De manera que cuando eso... No, es de eso que antes no me acuerdo como a él se llamaba a José Rosario y no voy a decir. Que era el fosforito amarillo. Sí, bueno, ella me lo manda a mí una vez está corregido y entonces yo recorrico lo que ella ha recorregido. Y empiezo a cambiar de sitio, a aceptar y a cambiar a negro, lo que antes estaba en azul, lo que antes estaba en azul, lo que antes estaba en negro, lo que antes estaba en verde, lo que antes estaba. Y hasta que eso queda envío, traje en tío porque se corrige, recorregue mil veces durante un año no exagero. Mil, dos mil veces. Hasta que queda una escena que ha escrito ese tercer escritor, que no es ni ella ni yo, porque la hemos tocado tanto, la hemos cambiado tanto, que en realidad se parece bastante loco a lo que empezó siendo cuando la escribió uno de nosotros dos. La escena que hace Moretti ocurre exactamente lo mismo. me la manda a mí, luego el sistema de Colón se la cambio, por ejemplo, y se la rendigo directo. O sea, estamos un año enviándonos y reenviándonos las escenas de la novela hasta que por fin la novela no tiene ninguna corrección. Está toda la novela en negro y no tiene ninguna corrección. Y ahí sale el tercer escritor que por cierto en algún momento tuvo nombre y todo. ¿Por qué? También pasa otra cosa con la literatura que es que todos tenemos esta idea del escritor que es una idea del romanticismo de un Lord Byron delante del abismo viéndose enfrentada la inspiración y escribiendo rápidamente como no estoy así y cuando escribe un jugador pues pues la realidad del escritor normalmente se mueve bastante más de trabajo. Y bueno, quizá el ser dos de alguna manera es chocante contra esta idea romántica que nos costaba vender los también a las editoriales siendo dos. Cuando llegamos a la editorial con la novela terminada se la mandamos a un agente literario que tuvimos la suerte que el primer agente al que se la mandamos le gustó que es esta y dijo que le encantaba que la queríamos que le quería que quería llevarnos pero que había un problema que éramos dos y no había editoriales que aceptaran a dos escritores que solo aceptaban a uno que eso era una idea muy rara que la idea de que hubieran los escritores de manera que empezó otra batalla que fue convencer a la editorial de que sí podíamos ser dos porque todo el rato todas las editoriales con las que hemos trabajado ya son varias y la idea de los escritores parece una marcianada yo entiendo que no como no saben cómo se hace el proceso entiendo que piensan que será una cosa imponensa en la que hay dos voces me pregunto el caso es que incluso hemos sacado de esto una novela con el filme con la editorial y hemos creado una fantasma en este caso femenino que se llamaba Olivia Sterling una escritora tuvimos que crear con una biografía tuvimos que inventar una biografía bastante entonces bueno como la teníamos que inventar pues le echamos fantasiada por ejemplo la hicimos nacer en Darden ¿por qué? pues por la película de Dostanderson entonces ahí tuvimos la la escritora ideal una chica además que apreciaba manísima de espaldas que era mi hermana que apreciada pues se había tenido una vida como del mundo se había retirado a escribir pues en un monte en Galicia delante del mar la escritora perfecta quizá lo bonito de esta historia es que cuando escribimos la biografía y la editora se la pasó al equipo de marketing de la editorial los de marketing le dijeron ¿de dónde sacaste a la chica? fascinados o sea se lo creyeron claro, nadie en la editorial sabía que era un pseudónimo porque la autora no existía la editorial la editora nos dijo vamos a probar con un pseudónimo nosotros nos dejamos llevar el pseudónimo a una puntada porque significa que no pueden estar en ningún sitio no pueden salir no pueden hacer entrevistas no pueden ir a firmar la feria del libro no pueden venir a una charla no pueden quedar con gente para firmar la novela y entonces claro, la gente nos escribía en las redes a nosotros no les diría Olivia Sterling y les preguntaba si podían hacer una entrevista pero que usaban vídeos y no sabíamos qué decirle para levantarnos la raiva de que no es que ahora mismo la editorial no quiere que salga la imagen no lo que decíamos porque son bastantes años ¿no? Bueno, fue un año de doble identidad yo, Olivia la verdad es que es una cosa muy literaria en el arte ya os digo que pasamos pues lo de Horacio de Borges lo que se llama a la vida real es que ya está hay una cosa curiosa estamos terminando ya porque no me lo voy a decir hay una cosa curiosa que es que había gente que nos escribía preguntando si éramos nosotras porque les sonaba la voz del autor ¿no? y es curioso porque es una voz que no somos ni ella ni yo sino ese tercer autor esa voz tercera que surge ¿no? y nos habéis simulado bueno no te podemos decir igual sí igual no como lo que decíamos pero una vez la voy a ir a un año bueno también es decir que la tecnología ha avanzado y ahora no estamos con colores sino utilizamos el voz o el control de cambios todo es mucho más sencillo ¿qué otra cosa que nos ha pasado es que después de la explicación perdón sobre el control de cambios hacemos tantos cambios le decimos tantas veces ponemos tantos comentarios al margen de la novela que hay un momento en que el sistema colapsa y nos dice que no acepta más más cambios que tenemos que empezar un documento nuevo entonces tenemos que aceptar todos los cambios para que el documento se quede limpio y empezar en un documento nuevo y ese proceso de tener que empezar porque hay tantos cambios que el sistema se colapsa lo hacemos varias veces a lo largo del proceso es decir no nos pasa una vez sino a lo mejor tres o cuatro si es como amigo bueno bueno pues la tecnología al límite no nos esperaba pero bueno y nada ha mejorado tanto la tecnología como es nuestro trabajo conjunto ya de alguna manera nos pasan cosas como que nos invitamos a ver asuntualmente o yo sé que igual voy a ser bueno somos cada uno nuestro primer lector yo no sé cuánto le va a gustar a José la escena que hay tú te va a encantar ah sí sí me lo digo esa es una cosa que habrá terminado es una cosa que nos gustaría trasladar el oficio de escritor si a él viene y escribe lo sabrá es un oficio muy solitario y muy triste está siempre solo tu mujer se va al curro y tú te quedas en casa todo el día ahí en pijama escribiendo es una cosa solitaria de por sí en su propia naturaleza de manera que el escritor por lo general no tiene a no ser de cuenta con lo que llaman lectores cero no tiene eso ese sparring al que enseñarle el golpe y que el sparring te diga pega más fuerte pega más flojo esto funciona esto no funciona esto quita lo que lleva hacia adelante el escritor está solo en nuestro caso ahí estamos en el mejor de los sentidos que nos gustaría trasladar a merced del otro porque según lo que nos diga el otro que es nuestro primer lector cero la novela va por un sitio o por otro e influye decisivamente en nosotros como escritores en el escritor que incluye a él como escritor y a él incluye a mí como escritor de manera que ¿saben? como dos, tres, cuatro escritores en el proceso ¿no? el lector cero el que hace el lector cero el que corrige el que escribe el que crea el que no crea nada y solamente se dedica a quitar páginas porque son presentes páginas que han pedido otros sin cuenta y ese es un poco ese es un poco en el proceso no sé si tenemos tiempo para alguna pregunta no sé si me lo pido si alguien tiene alguna pregunta os paso las tarjetas para que escribáis vuestro nombre y vamos a hacer un sorteo de los que hemos traído nada escribe el nombre y lo volvéis a bajar y luego sacamos hacemos la mano pues aprovechando no sé si alguna vez habéis intentado el proceso de escribir con otra persona también tengo que aclarar así para quien quiera copiarlo que no somos pareja aunque muchas veces nos lo preguntan no estamos pero ya bastante tiempo trabajando juntas que creo que tenemos más más traía que no más que los matrimonios nadie ninguna curiosidad alguien que rompa el hielo qué gran pregunta hay algunos momentos normalmente las ideas buenas o las ideas que se imponen son fáciles de distinguir hemos abandonado completamente el ego para nosotros lo importante es la novela si esto es mejor para la novela entonces entra si va mejor para la novela no entra y eso es muy fácil de identificar porque las ideas buenas brillan no por si son qué pasa cuando el ritmo dice y hay sombras dulces y hay habituidades esos comentarios al margen de la nota de la página que decíamos se quedan y hay veces en las que eso está durante meses ese comentario no me gusta la escena no sé cuándo porque el personaje de la fecha en el comentario bueno, es decir que eso está desde el 7 de noviembre vamos a solucionar ya ese cambio no, es que no me convence para ti pues la verdad es que no sé cómo llegamos a un entendimiento final supongo que en la forma en la que decíamos antes uno se defensa al otro porque confían muchas veces una gente me dice por ejemplo bueno, yo no lo veo pero si tú lo ves venga esa frase es súper importante porque claro, ella confía y yo también confío en sus criterios a la hora de desarrollar el proyecto que es lo que decía de estar a merced del otro de ser en el mejor de los sentidos dulcemente a merced ¿no? porque tienes a alguien en quien confiar y un poco en el que relajar el proceso de múltiples inseguridades que conmigo escribir una novela de manera que sí hay cambios que son súper difíciles de aceptar y están literalmente durante meses en el margen de la novela a veces yo aprovecho y le digo bueno, ya el sistema ha colapsado tenemos que decidir este cambio y aceptarlo ya a pintarlo ¿el final de la historia nos cuenta ese tercer personaje o que lo tenéis planeado? pues, bueno que normalmente nosotras somos bastante orgánicos solemos decir que como ya sabrás que cada escritor lo que es un poco nosotras no es un poco pero queremos avanzar muy poco a poco y un poco sorprendernos como se sorprendería la lectura que todo y descubriendo a nosotros lo que va a pasar como pasa lo que va a pasar hay veces que decimos venga, se va a desarrollar Floralito con Menganita para que la historia tenga una historia de amor porque eso luego cuando va a dar y en la que estás en serio te da cuenta que hay muy química entre ellas y te da cuenta de que a Floralito le gusta otro tipo de la historia y entonces tiene que la novela que va a reconducirla oye, a Floralito le gusta muy bonito ¿qué hacemos? pues nada hay que hablarlo todo porque una cosa muy importante que hemos descubierto escribiendo es en lo que vamos la verdad la verdad mayúscula es un cambio que es muy difícil de explicar pero que trasciende la novela y llega al espectador al lector y le hace entender le hace sumergirse de una manera más real en la trama de la historia si no hay verdad la novela nunca funciona puede que haya puede que haya partes que tengan una verdad pero tiene que haber por términos generales cuando la gente dice esta novela es súper buena parece que parece que estaba dentro de la historia eso es porque tiene verdad porque hay algo ahí que está transmitiendo la verdad y eso surge en todas las cosas cuando te dejas llevar por la breve novela que la novela decida hacia donde hay que ir eso es muy importante para nosotros tan importante que a veces ya me voy a decir de madrugada joder ¿sabes lo que ha pasado? que el furanito ha hecho y no se contra que es una cosa que no esperaba y entonces eso supone un giro entre la novela que es espectacular que incluso a nosotros nos sorprende y que acaba entrando en la novela porque nosotros también somos lectores entendemos que si nos ha sorprendido a nosotros que somos los que nos estamos escribiendo les sorprenderá a alguien que se vaya a leer pero eso pasa conmigo nada más ¿se va a les 검ato? Gracias. Es que se separa. Tú cuando estás trabajando no estás pensando en la corrección porque si no será una locura, no te juzgas porque este gesto al rato ponidos de trompicones en el momento de la corrección llegará nuevo. En mi caso llega por la mañana, yo escribo por las tardes y corrijo por las mañanas, pero yo estoy un año corrigiendo. Me resulta muy pesado terminar toda la novela y ponerme a corregir porque entonces ya no me queda la parte creativa que tú dices, sino solo me queda la parte de corrección que es parte del oficio, es parte, yo diría que es fundamental, creo que el 80% del trabajo eléctrico es la corrección y el 20% es la creación, pero es verdad que necesito internarlo. No sé, creo que no puedo decir mucho, en el barco, pero es algo. Sí, las tenemos toda la vez. Hombre, evidentemente primero escribes y te dejas de narro el fuego y de lo que está pasando. Esta gente tiene que irse a hacer. ¿Nada, tiene alguna pregunta más? Pero a mí me gusta la corrección, a mí sí, me parece la artesanía. Yo a veces doy, esto está aquí en el que tú dices, hasta tutoriales literarias y trabajo con alumnos y no toca a la gente, le cuesta mucho lo de corregir. La gente tiene muy internalizado el proceso de crear autor escribiendo y poco es del currito trabajando todo el día. Gracias. 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 Gracias.